En este momento que nos da este foro, quiero como joven tocar un tema tan actual, tan preocupante, tan latente y tan motivadora de todos los flagelos de nuestra inseguridad actual. Bueno, la droga es las malas actitudes de los jóvenes, de nuestros mismos mayores, en que va debatiendo con mucha precaución entre todos los jóvenes y nosotros, de nuestros mismos mayores. Bueno, nosotros, los jóvenes, creemos que esta sustancia puede aportar de nuestros problemas. Nos apartamos de nuestras familias, de nuestros amigos y de nosotros mismos para darnos al alcohol, a la joda y a la perdición. Señoras y señores, autoridades y jóvenes participantes de este foro, preocupados y amparados por un Dios que todo lo sabe y todo lo hace, y aún sabiendo que pueden haber autoridades honestas y capaces de hacer algo para acabar con este mal, nos ponemos en la piel de cada uno de estas personas y nos hacemos esta pregunta. ¿Qué es lo que las autoridades pueden hacer para acabar con esto? Y también, ¿qué es lo que nosotros como jóvenes podemos hacer para erradicar este mal? Y por sobre todo, ¿qué es lo que la sociedad puede hacer o ayudar a las autoridades para también acabar con esto? Para volver a tener un paraguay nuevo, en donde los jóvenes estén sanos, en donde no haya vicios, y que les den paz, amor y respeto, y sobre todo, que estén alegres y enanquinos. La droga es la reina, la reina de las malas naciones, de los jóvenes y de los mismos mayores. Es la desgracia de las actitudes que los jóvenes cometemos y también el ejemplo que nos dan los mayores. Pero desde que el mismo comienzo de su uso, ya creen en la mente, cada joven, niño o adulto, una confusión terrible y desbastadora, que no hace más que confesar profundamente más muerte y más destrucción en nuestra juventud. Para culminar, queremos dejar este mensaje partiendo del foro, este mensaje al foro y partiendo de nuestros hogares. Queridos jóvenes, compañeros y autoridades presentes, honremos a nuestros padres y volvamos a ser los hijos de nuestros padres, que empiezan el día con la bendición, el beso y el abrazo del buen día, del sí señor o sí señora, y que esto se predomine en respeto y así volver a tener una familia unida. Así juntos podemos soñar y ver un cambio social, que es lo que todos queremos y soñamos. Muchas gracias.